Está grabando. Uno, dos, tres, cuatro... Y ahora deja pasar cinco segundos. No sé si lo sabes, pero me encanta montar en bici. Además, es súper saludable. Bueno, saludable, no sé, porque vamos, te vas comiendo los tubos de escape de todos los coches, te vas comiendo el humo de todos los coches, vas circulando entre coches, o sea que no sé, yo eso tampoco lo llamaría saludable en Madrid, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué amargado! Además, si no contamina, no utiliza gasolina, no echa humos. Todas las ciudades cosmopolitas la utilizan para ir al trabajo, para ir con las familias... ¿Qué más da que la bici no echemos si al final todo el mundo acaba yendo en coche? Porque es que en Madrid es súper peligroso ir en bici. O sea, al final todo el mundo acaba cogiendo el coche y lo entiendo, además. ¿Tú eres feliz montando en bici? Pues bueno, feliz. La verdad es que acabo de venir en bici hasta aquí, me han pitado tres coches, casi me he atropellado en autobús, o sea que casi más que feliz. La verdad es que soy estresado en ir en bici en Madrid. ¿Y tú qué piensas? Pues yo la verdad que te escucho y te veo que lo pintas todo muy negativo, lo ves todo muy negro. Y fíjate, quizá no sea tan difícil intentar arreglar estas cosas. Fíjate, mira. Haciendo un poquito así, un poco asá, un poquito así, apretando un poquito por aquí, fíjate, vemos así. Y quizá, fijaos, con un pequeño cesto de cada uno, podemos arreglarlo todo. Apoya el carril bici de Madrid. Vale, ¿ha salido? Ha salido y yo creo que sí, yo creo que puede haber quedado un poco en medio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!